Estamos listos chicos Estamos listos para el evento de Eminem El Big Bang está por comenzar Esto se viene Ay, tengo que salir, ahí esta Ay si pues ¡Vamos todos! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eso! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eso! Sintornización ¡Eh! ¡Oh! ¡Esta mierda! ¡Oh! ¡Ee! ¡Oh! ¡Evaporé! ¡Oh! ¡Eso! ¡No! ¡Eso! ¡Todos! 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 ¡Todas! La novia iba con este paso ¡Se volvió nomás! ¡Madie! ¡Qué pijos! ¡Eh! ¡Mirá! Mira, mira Voy, voy Voy a unirme Esto esta bien cool Mira Que cool Emapure Mare Oh Ahí estamos Venite Emapure Estamos todo Eso, eso se Aquí, va la foto, va la foto Fotaza Esto va a quedar en los Anakeres de mi historia Eso Emapure Es mas, esta bien Mira a ver esto Jajajajajajajaj Eeey Esta bien cool esto manita, se lucieron pero tengo vídeo tengo vídeo tengo clip tengo clip tengo clip cuatro minutos más cuatro minutos donde veremos el evento aquí un buen lugar para ver el evento porque yo no quiero ver ahí imagino lo va a perder y quiero disfrutarlo hay alguien sabe siento el greco orejito el greco me voy a poner yo quiero que la pongamos aquí en nuestra estructura pero vamos a reforzarla qué es esto qué pasó qué les pasó enfocar el dios señorito enfocar enfocar ok 4 3 2 1 adiós ah ay enfocar no está enfocando vengase vengase va 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 oh oh my god ahí va ahí va ahí va dios alguien me cayó ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va por qué ahí va ahí va ahí va que salga emine a ver el mixto no importa no importa no importa no importa no votaron ok ahí va ahí va ahí va el metalito no lo ha movido ahí va ahí va ahí va el metalito hay otro metalito aquí en el más aquí en el más aquí en el más aquí en el otro no miro por el puto aquí en el otro ahí está ahí está el maje esta Torunca nos va a caer a nosotros maje hola 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 man quiten este piso bueno esto se parece al ultimo mejor todavía mejor mejor volando ahí está se metió ahora todos a punto cero punto cero punto cero no esta cayendo esta cayendo esta cayendo mala madre que recuerdo igualito al ultimo evento que recuerdo no me deje embotado que recuerdo que recuerdo ahi esta que recuerdo ahi va el meteorito que recuerdo esta buena este remake un buen remake incluso mas cortito te quedes o no te quedes o no te quedes o no x x x x esta al giro x x x x x oh esta cambiando x 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 ¡Lego! 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 ¡Vamos! ¡A un universo de Lego! ¡Estoy flipando! ¡Walfito! ¡Wafen! ¡Eeeeh! ¡¿Qué pedo?! ¡¿Qué pedo?! ¡Somos Legos?! ¡¿Qué pedo?! ¡¿Qué pedo?! ¡No, man! ¡Mais! ¡Somos Legos! ¡Primera persona, Mike! ¡Soy cubano! ¡Soy cubano! ¡Maaan! ¡Qué pedo! ¡Construcciones de Lego, man! ¡Maaay! ¡Qué pedo! ¡Infancia, vuelve a mí! ¡Maaay! ¡A los treinta y pico de años en el tiempo! ¡A la de gino son de nuevo! ¡Qué mas! ¡Eeeeh! ¡Hola! ¡Eeeeh! ¡Hola! ¡Ese es el nuevo mapa! ¡Maaan! ¡Qué mera pieza! ¡Ese es el nuevo mapa! ¡Que masista ha estado! ¡Ese es el nuevo mapa! ¡Hola! ¡Ese es el nuevo mapa! ¡Ahí fue! ¡Ese es increíble! ¡Esto sin duda va a superar a Minecraft! No sé, va a estar peleado... No, yo digo que va a estar peleado porque... Mientras no mudó acción de hacer cosas... ¡No! ¡El otro! Pero con Fortnite no está esa... No, pero yo digo que lo que lo va a romper en Fortnite... Es la primera persona... ¡Ok! ¡Hala! ¡Otro! 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 ¡Rocket! 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 ¡Las carreras, mas! ¡Las carreras locas! ¡Rocket! ¡Que masito esta, Dios mío! ¡Maaaaan! ¡Mi carro de Rocket League, mas! ¡Que vena, buena! ¡Vamooo! ¡Ahora le quiero hacer competencia a Mario Kart! ¡Ai, Mario Kart! ¡Ay, Mario Kart! ¡Adiós, golpito! ¡Adiós, golpito! ¡Adiós, huevo! No, mi carro tuvo que haber sido rojo ¡Vamos! ¡Vamos, Yaeli! ¡Ay, Yaeli! ¡Quítese, chome! ¡Quítese! ¡No estolven! ¡Quítese, chaleo! ¡Vamos! ¡Le voy a ganar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Él va a ganar a uno, yo! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Vamos! 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 ¡Turbo! 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 ¡Y ahora, y ahora, y ahora! ¡Qué buen mundo! ¡Qué buen mundo! ¡Ahí te voy, el man de Ems! ¡El mundo de Ems! ¡El man de Ems! ¡El man de Ems! ¡Bue! ¡Sale, Ariana Grande ahorita! ¡Ateres, eres superhéroe! ¡Simón! ¡Un momento, Black Widow! ¡Un momento, Black Widow! ¡Hola! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Qué rolón! ¡Ay, look at yourself! ¡Look at yourself, look at yourself! ¡Ojo! ¡Ay, papá! ¡Hala! ¡El man de Ems! ¡Está nervioso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Guitar Hero! ¡Cuadrado! ¡Hola! ¡Maaaaan! ¡Esta no me la he esperado! ¡Perfecto! ¡Esta no me la he esperado! ¡Esta no me la he esperado! ¡No me la he esperado! ¡Guitar Hero! ¡Ay, me confundí! ¡Ay, me pucha! ¡Ay! ¡Ya, perdí! ¡Ya, perdí! ¡Ya, perdí! ¡Ya, perdí! ¡Lo que divide el Chabrita, ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Perdí, perdí! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Brutus! ¿Cuál Brutus? ¡Madre! ¡Uy! 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 ¡Gogzilla! ¡Dios mío! ¡Maaaaan! ¡Vegeta! ¡Sos vos! ¡Qué pegueta! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Si, devagar los mundos bailan! ¡A la esquina! ¡Mister! ¡Vegeta! ¡A la esquina! ¡A la esquina! ¡Ojo! ¡La esquina! ¡La esquina! ¡Ya! ¡La esquina! ¡La esquina! ¡Ahí ve! ¡Gogzilla! ¡Tuyo! ¡Maaaaan! ¡Qué pijo de esta! ¡Uuuh! ¡Vegeta! 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 ¡Si, Vegetta! ¡Dice! ¡Dice! ¡Mmm! ¡Tau, tau, 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 tau! ¡Tau, tau, tau, tau! ¡Eeeeeh! Es una bestia Que animal Cocha, la tuya con la naso Fijeta Que brutal Que brutal Que brutal Y ahora no le dan Y ahora no le dan Aquí de De marcha Que pijudo Oye Ahora Quiero ver a Paul por ultima vez Y ahora Diferente de Galaxias Ahora Forna es un big fan Ahora Maaay el mapa Más de las opciones Dos minutos Más de dos minutos Van a volver a jugar Muaaaay Maaay que pijudo El Mario 2 A mi me salen tres minutos Si a mi me salen tres Y estamos conectados A mi me salen dos Más de las manos Más de las manos Que verga De evento